Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Entramos a la experiencia Fútbol Fusión 2. En el vestuario se acercan al cartel de Hank para que les dé las misiones. Apretan Vámonos. Igual les aparece en la partida. Y les aparece las misiones al costado. Para ganar el emblema precisamos atrapar la pelota y hacer un taque. Para realizar el taque, deberán tirarse encima del jugador del equipo contrario que lleve la pelota. Cuando estén cerca presionan la letra E. Y se nos marca el tilde de la misión completa. Para la segunda misión, les recomiendo tener otro amigo que les ayude. Precisan estar en el mismo equipo. Ya que precisamos que un jugador de nuestro equipo nos lance la pelota y nosotros la tenemos que agarrar. En PC con la letra C, atrapan la pelota. Y en celular directamente saltándoles atrapa la pelota sola. Cuando completamos las misiones nos aparece el emblema de Hank. Si no saben las teclas, van a opciones y en ver lista de controles. Les aparece todas las teclas. Si les cuesta atrapar o lanzar, les conviene ir a la práctica. Para eso volvemos a opciones y arriba tienen para teletransportarse a la práctica. En el primer botón tienen para agarrar la pelota y al costado en el círculo marcan la distancia. En el partido les aparece por default 60 de distancia. Acá pueden practicar con otros jugadores del servidor los tiros, atrapadas y demás. Hay varios sectores para practicar distintas cosas. Esto fue todo por hoy. No olviden suscribirse a mi canal. ¡Chau! ¡Chau chau!